hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya lo conoces de tu amigo pinceladas que tengas bonito bonito y bonito día fíjense oficialmente hoy estrenamos el sorteo de las 200 armas de este tipo de esta familia que son tipo congeladoras porque esa es su habilidad especial si tienen un alcance de 600 metros se recarga automáticamente si cuando deja de disparar de una vez se recarga el efecto dura cinco segundos de congelación y asombrosamente aparte que te congelan si mezclas estas armas con microchips o drones que tengan algún efecto negativo se activan de forma casi que inmediato ok son 200 el sorteo se va a acabar aquí les voy a colocar la fecha el 30 de septiembre cae un día jueves el 29 que cae miércoles comienzo a seleccionar a los ganadores para enviar la lista el 30 así lo más probable si no me responden el viernes o el jueves es que los ganadores los publique entre 1 2 y 3 del próximo mes para que lo tengan allí por favor luego no me pregunten cuando 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 hay que esperar una semana máximo dos casi siempre es una semana para que entreguen los 3 ok este es mi hangar gente lo estoy usando como les dije lastimosamente pues le coloque la opción de mínima porque el celular se me está calentando demasiado con este juego y bueno trato de que no se dañe si ok fíjense les voy a mostrar el gameplay y les voy a explicar todo ok una cosita en este vídeo base del inicio solamente van a ser seleccionados 50 ganadores que tienes que hacer muy sencillo dale like al vídeo eso me ayuda bastante y suscríbete al canal si ya estás suscrito bueno simplemente le vas a dar like y vas a dejar tu idea y tu plataforma ojo todo lo que te estoy diciendo de este vídeo va a estar en la descripción por si te queda alguna duda ok si copias mal tu idea ya luego yo no puedo hacer nada así que te pido por favor que coloques bien tu idea que estás al juego vayas a configuración lo copies y lo coloques bien tu plataforma también la necesito así que bueno dale allí no te equivoques en nada de eso quienes pueden participar todo el mundo puede participar de verdad que bueno no voy a estar pendiente de qué liga es ni nada por el estilo todo el mundo puede participar simplemente cumplen los pasos y ya vas a dejar tu idea de tu plataforma dale like al vídeo y suscribirte ok te voy a explicar las otras ideas que vamos a hacer en el canal para ganar esta arma gel vamos a regalar en cualquier vídeo van a ser 20 ganadores de los que comentan al principio si va a estar dividido en dos vídeos al azar los primeros 10 que comenten ganan y en otro vídeo los primeros 10 que comenten ganan si yo en el vídeo que lo haga pues les digo aquí en este vídeo los primeros 10 comentarios ganan sí así que bueno porque hago eso porque bueno hay gente que apoya el canal siempre está allí dándole de una vez cuando le llega la notificación y eso es muy positivo para el canal sí así que bueno teniendo a todo el mundo vamos a hacer otra dinámica que también se les explico en su respectivo vídeo de combinaciones híbridas y entonces la idea es que tú hagas un vídeo tipo short de menos de un minuto si no sabes cómo se hace un short por allí ve investigando pero yo en el vídeo ese te voy a explicar cómo lo lo cómo se hace sí y bueno para que la gente participe con un vídeo también le les explico cómo se hace todo para que tengan una idea pero les estoy dando una común una idea de lo que se viene y vayan haciendo un dúo un dúo que tenga las mismas copas de victoria así vamos a hacer un directo donde ustedes van a jugar una sola batalla es decir si ganas o pierdes ya y el dúo que gane se gana el arma tienen que tener las mismas copas o el mismo número de victorias ejemplo digo a jugar con un dúo yo tengo 1500 victorias mi dúo tiene que tener más o menos 1500 1400 así que no se pase de 2000 porque esa va a ser la categoría así y luego en otra categoría van a hacer con más victorias de todas formas cuando vaya a hacer eso se los explico para que ustedes sepan vamos a jugar con el dios cosac con armas por defectos y con las armas que te da el cosac eso es lo que vamos a utilizar no armas distintas solamente esas armas y va a ser o dominio o combate a muerte si esa va a ser otra dinámica y se las voy a explicar allí vamos a regalar como 30 40 armas dependiendo de la participación y bueno de verdad que espero que todo el mundo esté por allí activo si la idea es que todo el mundo pueda ganar pueda tener chance de participar y podamos hacer cosas distintas y no solamente no solamente el típico vídeo o directo regalando y que ustedes estén allí vamos a hacer cosas distintas bueno gente de verdad que está esta arma está muy buena les puedo adelantar por allí que la estado probando con la natacha con el inquisitor con el cerebro solamente la gel haciendo combinaciones híbridas y me gusta a mí en especial es porque puedes activar los efectos negativos y de verdad que estoy actualmente en contra de los efectos negativos como paralización pero bueno de verdad que la solución es unirse unirse a esa moda y también paralizar y joder a todo el mundo porque si te lo hacen tú también lo haces y funciona muy bien especialmente en contra del pastnir funciona muy bien lo paralizas muy pero muy veloz y bueno eso ayuda bastante si espero que participen gente ya saben en este vídeo van a ser solo 50 ganadores ganadores así que deja tu like suscríbete al canal y por favor no vayas a copiar mal tu ID copialo bien copialo bien que luego ya no puedo hacer nada yo porque bueno yo le envío esa lista a la gente de Pixonic y ellos son los que dan los premios así que así que ojo copia bien el ID no se te olvide tienes chance de participar en este vídeo hasta el final hasta el día 29 de septiembre de este año ya luego se acaba el concurso de este vídeo si las otras dinámicas se las explico luego a que sepan yo nunca utilizo el hoc al principio casi siempre utilizo este bebé pero bueno como estaba haciendo el vídeo este para que ustedes vean cómo funciona ahí lo coloque al principio si porque no me gusta utilizar el hoc al principio para que ustedes tengan una idea y bueno gente espero que participen compartan el vídeo con la gente latina aquí en este vídeo si aquí en este vídeo puede participar todo el mundo realmente si no hay problema con eso no importa si es ligas bajas ligas altas no importa si es IOS si es STEAM no importa nada simplemente participen que es la oportunidad de ganar una de estas armas yo les daría el consejo que no suban esta arma más allá de nivel 10 y 11 MK1 hay que esperar que sea balanceada para ver si vale la pena maximizarla y bueno de verdad que a nivel 10 y 11 por allí les voy a traer un vídeo utilizando una de estas armas para que ustedes vean que funciona mucho yo la yo me enfoque mucho en activar los efectos negativos de los drones y joder la paciencia de los demás como me lo hacen a mí para que ven nos divirtamos allí un rato y bueno la gente que es competitiva sabe que esta arma está súper súper chetada la arma gel cuando tienes dos es algo súper súper loco bueno gente espero que participen no se nos olvide todas las normas de este vídeo están en la descripción y te voy a dejar un un plus un más como una ayudita si vistes el vídeo hasta acá hasta el final vas a dejar un corazón si un corazón en tu comentario de qué color de color lila si el color pura color lila eso te va a ayudar un poquito más nos vemos gente no se los olvide que estamos por acá activo bye bye